hola chicos como estan espero que esten muy bien porque en este tutorial les vengo a dejar el apk modificada con textura good morning como oyeron esta textura se llama good morning y es una buena textura por eso la modifique para dejarles el link de descarga de este apk modificada bueno suscribanse den like al vídeo compartan mi canal para así poder hacer crecer este gran canal que estaremos formando bueno amigos sin nada más que decir adiós suscríbete